...Foque Radio aquí en Cascú 9 4.5, La Invencible. Así que seguimos con más del contenido, luego esa llamada de Crisis Science, Santiago, se mató la liga ahí. Dale. Mira, la materialista, la reina de la música urbana, estrenó el día de hoy, Melvin, su nuevo corte promocional, su primera canción del año. Sí. Producida por nada más y nada menos que Nico. Lleva por nombre buenísima, una canción fresca, Melvin, unos sonidos muy modernos, realmente muy comercial. La materialista, demostrando versatilidad, demostrando, ¿qué te digo?, que el talento y la veteranía, porque una veterana, Melvin, no son dos días en la música, se impone en este nuevo corte buenísima, en el cual, Melvin, Nico sigue demostrando que a nivel de producción musical, también es innovador. Sí, así. Entonces, vamos a hacerle un... ¡Se pega! Bien, la materialista. Bien, la materialista. Rompiendo, recon... Music. Yo te perrísima, riquísima, con una pinta perísima. De monta, concuelto, bagata. Soy mala, pero te buenísima. Yo te perrísima, riquísima. Con una pinta perísima. De monta, concuelto, bagata. Soy mala, pero te buenísima. Soy mala, mala, mala. Soy mala, pero te buenísima. Soy mala, mala, mala. Soy mala, pero te buenísima. Te buenísima. Te buenísima. Se nota que cuando yo llego te sofoca. ¡Aufoque, cariño! ¿Qué cosa? Con lo que yo sufro, tú gozas, te pueden llamar envidiosa. Te pasas un día en mi Instagram, y todo lo que ven lo critica. Te dieron dinero, por eso mi niña es de rato, que tú fueras rica. Pero ya no me lamento decir de que no, que yo soy la que te engoto. El vuelvo a la cara y el feo que tú quieres, pero lamentablemente no. Buena, buena, estoy yo. Buena, estoy yo. Buena, estoy yo. Yo, yo, yo. Yo te perrísima, riquísima. Con una pinta perísima. A lo Foque Radio Show. Bueno, ahí estaba lo nuevo de La Materialista. Lleva por nombre buenísima. ¿Ya está disponible para descarga, hola? Disponible para descarga, gratis. Así que dele para allá. Descargue lo nuevo de La Materialista. Vámonos con el pueblo. Vamos a ver qué dice la gente. ¡Hello, buenas! ¿Qué te parece lo nuevo de La Materialista? El tema está porque está porque la tipa está. Dice que está. Mira, dice Mario Peña, arroba al ingeniero MP en Twitter. Claro que se pega y después le hacen un remix con lo insuperable para que recojan las demás. ¡Pum! Muy chulo, ¿eh? Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro dos veintisiete seis dos siete dos. Es el número de contacto con a lo Foque Radio Show. Y mandarle un saludito breve, Santiago. Ajá. A Michael Rubio Contreras que está desde Ecuador. Ecuador. Escuchando el programa. Dice que es fiel oyente de a lo Foque Radio Show. ¡Amén, qué bueno! ¡Hello, buenas! ¡Se pega, se pega! ¡Se pega, dice él! Seguimos con más. Vamos a ver. Más llamadas, más llamadas. Aquí con lo nuevo de La Materialista. También en el ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete. Esto es a lo Foque Radio Show. ¡Hello, buenas! ¡Hello! 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 ¡Se cayó eso! ¿Tiene más comentarios, Santiago? Nada, disponible por la descarga en alofoquemusic.net. Buenísima de La Materialista, producida por Nico. Bien, la sí. La Materialista. Rompiendo, reconciliación. Music. Yo estoy perrísima, riquísima. Con una pinta perísima. De monta, con cuelto, bagata. Soy mala, pero estoy buenísima. Yo estoy perrísima, riquísima. Con una pinta perísima. De monta, con cuelto, bagata. Soy mala, pero estoy buenísima.